Música Le decían, mira, en tal lado hay una familia que tiene un bebé y que el bebé apareció de la nada, no hubo embarazo, esto y así empezaron a juntar otros datos, digamos, un poquito más sólidos, un poquito mejor y a partir del Mundial 78 también, con la venida de la prensa extranjera a cubrir el Mundial ellas lograron salir al mundo también, o sea, hacerse visibles y lograron un apoyo muy fuerte en organismos internacionales, ser reconocidas incluso tomada la denuncia por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Grondona, el periodista Grondona, lamentando la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque, bueno, ellos vienen ahora acá lo malo es que vienen porque nosotros somos derechos y humanos una frase, una inefable frase de la dictadura que, entre otros, la dijo Mariano Grondona por creer que el derecho a la seguridad es un derecho humano que el Estado debe proteger, los argentinos recibieron hoy la visita de la CIDH esto es lo malo, que están aquí porque somos derechos humanos y firmó Mariano Grondona con un seudónimo, Gicciardini, en el cronista comercial bueno, las abuelas juntaron datos de esa manera estuvieron siempre en el filo de la navaja hubo madres, así como ellas, las madres y las abuelas juntas trabajando hubo madres desaparecidas me acuerdo de, bueno, nos acordamos seguramente del caso de Astiz que se infiltró con el nombre falso de Gustavo Niño dentro de la asociación de madres bueno, un grupo de madres que se reúnen en la iglesia de Santa Cruz señaló, a partir de eso identificó a las que eran como líderes en el proceso de búsqueda y posteriores fueron secuestradas, torturadas y tiradas al mar vivas, varias, Cariaga, Azucena Villaflor bueno, Leonid Tuzquet, un par de monjas francesas Monti y Tuzquet, creo que eran los apellidos o sea que vivieron situaciones muy difíciles en ese momento se fueron separando la madre y la abuela porque su tarea era diferente, digamos como las abuelas se fueron dedicando a la búsqueda de los nietos y me parece, y bueno, fueron llevando adelante fueron empujando la línea de lo posible eso me parece otro dato muy interesante porque hasta donde ellas llevaron al límite la búsqueda dentro de lo que era posible en su tiempo hasta esa línea de ahí para allá era imposible y empujaron la línea de lo posible y forzaron lo imposible, lo hicieron posible cómo hacemos para identificar si mañana encontramos a un chico que tenemos indicios que es el nieto de tal o cual cómo lo hacemos para que la justicia reconozca eso y nos lo restituya cómo lo hacemos qué pruebas podemos encontrar o tener y fueron empujando en el 79 apareció un artículo periodístico en un diario La Plata que decía que por primera vez en la historia de Estados Unidos la justicia había obligado a un padre a reconocer la paternidad de un niño a partir de un análisis de sangre esto le dio una luz de esperanza a la abuela la abuela empezaron un periplo de búsqueda por Europa que terminó en Estados Unidos tratando de averiguar si era posible no estando los padres porque los padres eran desaparecidos identificarlo a partir de la sangre de las abuelas podemos encontrar a nuestros nietos a partir de nuestra sangre bueno, en Europa le dijeron que no era posible en Estados Unidos gente de la Academia Americana para el Avance de la Ciencia le dijeron que eso en teoría es posible pero nunca se ha hecho vamos a investigarlo esas fueron las... y esto no fue... o sea, yo quisiera subrayar que acá hubo mujeres que digamos, con expresión desesperada se acercaron a estos científicos y les arrancaron eso digamos no es que hicieron una consulta ¿será posible? no, miren, no... ah, bueno, gracias no, fueron a pedir por favor que sea posible algo que no era posible hasta ese momento fueron a pedir por favor por eso digo que forzaron los límites de lo posible y los rompieron no era posible la realidad es que no era posible pero se desarrolló un proceso de búsqueda y investigación que resultó en el diseño del denominado índice de la abuelidad que fue un invento ad hoc, digamos que fue el resultado digamos de un grupo de científicos que como dice también en alguna publicación de Abuela resolvieron ponerse al lado de las víctimas esta vez y investigaron para resolver este problema y lo resolvieron lograron se logró ese avance de la ciencia mucho después bueno, con el descubrimiento digamos o la posibilidad de de alguna manera de desplegar el genoma humano y el ADN y qué sé yo las cosas dieron un salto muy grande digamos después pero en ese momento cuando todavía lo que se utilizaba eran esos que si no me equivoco se llaman los análisis de histocompatibilidad que eran son los mismos análisis que se hacen cuando hay un trasplante digamos van a ser un trasplante de un órgano bueno, hay que ver que los que se hacían en ese momento digamos ahora no tengo idea pero es como que se ve se busca la forma de que se busca ver de que haya histocompatibilidad entre el donante y el y digamos el receptor por ese lado fue que se investigó y se desarrolló el índice de abuelidad que permitió con un porcentaje muy alto de certeza determinar la relación entre una abuela y su nieto y suficientemente y suficientemente y suficientemente